Se ponen dentro, ¿ok? Respiración ¿Está afuera? Beautiful Ahora ponemos el elevado, el elevado al arriba Pero bien oxidado tenemos Mucho oxidado Bueno Es una de las tropas de disparo en 15 metros Se llama el elevado de 40 Un baño de asa Y el elevado al apoyo de 15 Respiración Otro lado El elevado por aquí Es una de las tropas de disparo El elevado por aquí Es una de las tropas de disparo ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Último deseo ¡Nada! Es de las últimas palabras Último deseo ¡Verdad! 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 ¡Arriba! ¿Cómo se sintió después de su ajuste quiropráctico? Bueno, mejor No me podía antes levantar así cuando estaba sentado Ahora me levanto con una facilidad Y la verdad que me he relajado bastante el cuerpo ¡Verdad! 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 ¡Verdad!